Para Producciones, Palomino, un abrazo Seguimos Henry Searra Claro Para Club Jorge Chávez ¿Dónde está lo de Jorge Chávez? Jorjito Chávez ¡Y no! Las chicas, arriba Las chicas, arriba Las chicas, arriba Saludamos al Drunk de Google Si quisiera ser en la piedrita La piedrita del camino Si quisiera ser en la piedrita La piedrita del camino Para que todas las traicioneras Se tropiecen a la plaza ¿Cómo dice? Para que todas las traicioneras Se tropiecen a la plaza Se tropiecen a la plaza ¡Callamos, callamos! ¡Callamos, callamos! ¡Centimiento! ¡El piso! Disculpa, disculpa Que no puedo echar diario ¡Salud con las mujeres! ¡Salud! ¡Salud con las solteras! ¡La palma! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Rabla y guinio! ¡Díselo! ¡Hola! ¡Ateno! Aguas de río quisiera ser Irme lejos y no volver ¡Eh! 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 Aguas de río quisiera ser Irme lejos y no volver ¡Sí! 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 Deja recuerdos inolvidables De pueblo a pueblo mal de pasar ¡En mí, cierra! Deja recuerdos inolvidables De pueblo a pueblo mal de pasar De pueblo a pueblo mal de pasar ¡É! ¡Eh! 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 Ay, chichita, ay, chichita Ay, blosito de gallita Obio estas con copitas Y trato negra no olvidar ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 Hay chichita, hay chichita, hay trocito de cañita Con el salto, con coquita, trato negra no olvidar ¡Vamos! ¡Salud! ¡Arriba las mujeres maestras! ¡Arriba los hondidos! ¡Están ganando las mujeres! ¡Eso! ¡A los virus pensiones! Unida, botrilla, chiquita, bonita Acá, allá, allá, acá ¡Eh! 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 ¡Levanten las piernas arriba! Las palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Eh! 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 Que ricos arriba, eh, eh Buelita, buelita, pero ahora Se me viene, se me viene Se me viene, se me viene, se me viene Se me viene Dona, 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 mi amigo Perry Segarra Por Barrío El número uno de aquí Para la gana producciones Riff La palma es arriba Los brazos arriba Solteros arriba Que ricos, que ricos Eso No parecía así No parecía así A ver cómo bailan las mujeres A ver Esa vueltita ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están la gente en Huancaraña? Los Caguana de Huancaraña Fajardo, muchas gracias Gracias ¡Eso! Club Jorge Chávez ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? No han podido, no han podido ¡Gracias! Club Jorge Chávez La familia Caguana Un abrazo grande Ahí estamos Adiós ¡Gracias! Club Jorge Chávez